hola cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches como tú veas este vídeo bienvenidos una edición más de su canal pata de oso que hoy miren nos ha llegado 16 paquetes estamos full estamos acomodándonos porque hay muchos pedidos por las fiestas lógicamente y vamos a hacer un unboxing porque yo estaba llamando a los clientes para decirle hoy hermano y hay otro paquete pero yo qué seguridad tengo de qué es lo que hay acá no claro yo tengo una seguridad buenísima porque trabajo con una proveedora de confianza como lina que sé lo que me va a enviar y de la calidad que va a enviar pero yo tengo que verificar lógicamente por una cuestión de atención al cliente no de que me está llegando justamente lo que yo le ofreció al cliente que es su paquete así que vamos a empezar con este pequeño paquete vamos a tenemos varias entregas varias varias entregas pero vamos a hacer algunos videitos para que ustedes puedan constatar que lo que yo siempre les digo de la calidad de olina es tal cual no tal cual tenemos cuchillita mágica así que vamos a romper el paquete como verán acá ha llegado a mi nombre y mi nombre quizá ha llegado a mi nombre no y bueno abrimos viene con una caja si yo le estaba llamando al cliente le decía oye ya llegaron dos jordan 1 olip vamos a ver si es que estaba en lo cierto y ésta es parece que no es la olip parece que es otro 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 paro a ver vamos a ver está bueno si es una caja de traves scott maravilloso pero este es no es una jordan 1 que me han pedido otro cliente y suerte que estamos abriendo para que ustedes puedan ver la excelente calidad que ha llegado en esas traves y les dije que es una caja de traves pero no son las olip estas son unas jordan 1 traves scott hay boca vamos a sacarla ha llegado en nueve y medio cada uno con su bolsita acá está con los leyes adicionales vamos a sacar esta vamos a sacar esta a veces me molesta sacarlo porque viene tan bonito que quisiera que así lo recibe el cliente también pero todo sea pues por comunicar y compartir con ustedes estos envíos exitosos de la proveedora no guau 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 mire acá mire acá solamente a la vista eh una belleza miren cómo se va del oscuro al claro del claro al oscuro está buenísima 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 se peina todita 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 no huele más que a cuero miren ah hay que leer un poquito la luz ahí porque creo que por la falta de luz no lo han visto bien ahí está claro claro oscuro claro oscuro también está buenísima está muy 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 linda vamos a ver acá el bolsillo secreto debe tener ahí está perfecto la lengüeta también en la posición que yo siempre les digo debe tener la suela bastante bonita bastante buena y bueno bien colocado bien impreso no con fuerza se ve que cuando es una buena calidad viene así bien impreso y eso me llena de satisfacción está venido en talla 9 42 y medio talla 9 42 y medio y es un pedido de un cliente que vamos a ver en unas tomas de detalle de esta jorda 1 travis scott mocha bien amigos ahora estamos con sebastián que ha venido para recoger sus pares y vamos a poder bueno sebastián cómo estás bien y buen día te empiezo a dar el primero de tus pares para que puedas revisarlo y nos des tu opinión sobre la calidad de los productos a ver ya son unas jordan 1 hi travis scott mocha yo estaba enamorado de este par cuando los encontré por internet y no 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 puedo decirlo con palabras la verdad es que bien 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 bonito la calidad de la gamusa todo la plantilla los colores son prácticamente exactos yo estaba dudando si te comenté si el color de que no olviden el vídeo que te habían mandado era muy cremoso si y yo estaba dudando por eso te estaba preguntando por lo del otro proveedor si pero veo esto en persona y es totalmente diferente y es que eso pasa muchas veces eh las personas cuando reciben un vídeo dicen oye no es el color exacto no es que no es la luz correcta con la que se toma ese vídeo no porque es en una oficina no es un sitio en estudio y muchas veces puede generar una confusión pero que tal la calidad no la calidad es demasiado buena eh la como se hace ahí acá la calidad es estupenda la verdad es tal cual ver una zapatilla original es tal cual ver una zapatilla original tiene todos los detalles exactos la la para el bolsillo secreto que vas a guardar en ese bolsillo hasta el material del bolsillo que los vídeos indican que es como una tela exactamente es aquí también es como si replicas la verdad no hay forma de confundirlo con esta como una original podría decirlo los colores hasta el cuero no? todo el olor ha percibido el olor? el otro día me compré una nike también una air force ya igualito como para diferenciarlo del olor exacto ya ni del olor no podemos este confiar del 1 al 10 que nota le pones 20 hermano 10 10 10 cerrado 11 no estoy totalmente satisfecho bien ya lo vieron ahora vamos a ver otro paquete es medianoche no sé si es la hora más adecuada para estar haciendo videos pero en verdad mañana quiero entregarlos y quiero por eso este ir avanzando no? y no quisiera pues que los clientes que están esperando también sus pedidos vengan temprano se lleven sus paquetes y yo no pueda haber hecho una un video no? una review sobre esta calidad tan maravillosa que nos está mandando la proveedora olina y además que ustedes constaten de que olina tiene un método seguro de envío le abrimos ahí para todo el mundo si? consulta con la proveedora olina el método seguro de envío es para todo el mundo en algunas partes como en el Perú puede tener un costo si? el costo es de 15 dólares por kilo pero si tu compras un solo par yo te recomiendo que no lo envíes por el método seguro no? puedes enviarlo por un método tradicional solamente pagas la salida de China de ese par y esperas a que llegue a tu casa esperas a que llegue a tu casa este talla 42 olip no? talla 42 quiero ver si mi cliente la talla 42 me parece que era 41 me parece que era 41 me parece a ver ah no 42 si 42 ahora porque la duda? porque pueden pasar puede pasar de que yo me equivoque al mandar un número puede pasar que el despacho de allá se equivoque al enviarlas normalmente olina te va a mandar fotos y te van a una cuadrilla y te va a contrastar el número que tu le has pedido es decir tu le dices 42 ella te va a mandar mira este en 42 para que tu puedas revisarlo lo que te va a dar una tranquilidad al momento de que llegue tu par vamos ahora a ver papel protector también con el branding de la marca para estas wow jordan 1 olip muy solicitadas en estos últimos días muy solicitadas para las fiestas navideñas muy solicitadas las olip muy solicitadas las nuevas golf también muy solicitadas esta avenida en talla 42 si me parece 41 me parece 41 vamos a ver vamos a ver 8.5 42 miren ahí miren que belleza que belleza miren acá no tengo la mejor luz estoy en mi estudio y no tengo la mejor luz no tengo una luz de frente tengo una luz que está a este lado por eso es que me cuesta un poco que ustedes puedan ver lo que yo estoy observando desde acá no al menos con la claridad con lo que yo lo observo me cuesta un poquito recuerden que para fin de año hay un súper sorteo recuerden que para fin de año hay un súper sorteo con la proveedora olina está buenísima está buenísima que voy a decirles está muy buena miren la suela miren todo el upper miren acá el sushi también verde olip muy bonito ahora se ha anunciado un nuevo color que es muy parecido a este muy parecido pero tiene negro olivo y blanco o sea estos colores imagínense que el sushi es blanco que lo blanco es olip y lo negro es negro ya ese es un nuevo colorway que se ha anunciado para enero vamos a esperar a ver si es que sale la lengüeta en la condición que debe de estar no vamos a ver un poco de los interiores no vimos en el par anterior pero vamos a ver en este un poco de los interiores la plantilla ahí está los interiores también con la costura bien prolija por ambos lados eh les voy a contar que en un video que ya va a salir en unos días llamé a una de estas empresas que venden por tiktok y le solicité un par un par de jordan me dijeron g5 me cobraron poco y me mandaron las zapatillas y yo voy a hacer una comparación de una g5 original de china me refiero a una g5 que es verdad es g5 no no es que sea original es una réplica pero verdaderamente g5 y esas tonterías que están vendiendo estos señores que no no son tonterías o sea son zapatillas en calidad top y algunos dicen que hasta uno al uno no por las denuncias que me han llegado al canal a mis redes y a mi instagram el nuevo instagram que se lo dejo acá este porque muchas personas se han quejado eso se han quejado y yo sinceramente lo que quiero es aclarar un poco las cosas que ustedes sepan que cuando compran una zapatilla que cuesta 300 350 soles 200 soles o menos le están dando una baja calidad ojo sigue siendo una réplica pero una réplica de baja calidad y usted debe estar informado para que pueda tomar la decisión si la compra o no la compra pero debe de estar informado eso es lo principal y por eso en este video yo voy a mostrarles en el próximo video voy a mostrarles cuáles son las diferencias y cómo usted puede reconocer de que lo que le están vendiendo no es de la calidad que normalmente le dicen eso pasa mucho en mi país y muchas personas me dicen oye me han vendido estas zapatillas hace dos meses y ya se abrieron me han estafado me han engañado si pues si lamentablemente eso es lo que están haciendo están engañando están estafando no es incluso ahora están resucitando muertos ya te va a caer ya te va a caer cuídate manito que te van a agarrar en mancha ay 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 gente que les estafa gente y ahora los llaman para promocionar este un sorteo una venta en vivo no sé no sé bueno cada uno se gana la plata como mejor le parece ahora los invito a ver unas tomas de detalle de estas jordan 1 traves scott olip son dos pares maravillosos que usted puede realmente adquirir si ustedes las quieren con la proveedora Olin recuerden que por el mes de diciembre los envíos están demorando un poco no están demorando un poco pero ya se puede pedir con seguridad con esa proveedora que es realmente lo máximo y cuando yo necesito traer una cantidad grande recurro a ella porque ustedes lo ven los paquetes llegan los paquetes llegan llegan en cantidad y eso me da mucha tranquilidad no mucha tranquilidad hasta el momento venimos trabajando de la mejor manera y eso me da mucha tranquilidad 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 bien hasta aquí con este pequeño video un abrazo para todos ustedes bendiciones de su vida nos vemos pronto chau 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 ¡Suscríbete!